En tus labios, la sonrisa marca el desamor Te vemos en la oscura, en nuestra admiración Nos vimos en mis huesos, escuchando esta canción Por el amor, el amor Hace el ojo con tu corazón Hace el ojo con tu corazón Mira, la lluvia fina No dibuja, un acto de color En tus labios, robes tu cara En tus labios, la sonrisa marca el desamor Por el amor, el amor En tus labios, la sonrisa marca el desamor Por el amor, el amor Hace el ojo con tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!